Pues este es un video para mostrarles el cuarto y la casita de mis tres hurones, gordo, se, y Taurito. Pues empecemos por aquí. Aquí tienen una bellísima... ¡Holi! Este es Tauro. Pues es una piscinita, es como una alberquita de pelotitas, así como chiquitas. Unas de cascabel, estas también de cascabel. Esta es más como de gordo, más como zen. Todos juegan con ellos. ¡Yay, moñito! ¡Yay! 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 Y les gusta mucho esta. El día que se las compré, pues estaban muy divertidos. De hecho ya está sucia. Pero, pues es que así. Y pues se meten por ese tubo. Y bueno, vamos a meter a Taurote. Porque aquí tienen otra caja. En esta caja, o casita, metemos cuando... Es que recién adopté un oro llamado gordo. Tiene poco tiempo conmigo. Y no hace en sus cajitas. Entonces lo estamos entrenando. Cuando no hace, pues se tiene que meter aquí. Es como la casita de castigos y de juegos a la vez. Porque aquí también meto pelotas. Miren, aquí está otra de cascabel. ¡Yay! ¡Cuchuto! Estaría como poder llenarla más de pelotas. Pero esta sí no tiene como entrada ni nada. Y esta era como una maca. La tenía aquí adentro como una maca. Pero casi no la usaban y... La tengo así. A veces la bajo y se rascan ahí o... No sé, les gusta. ¡Vente! ¡Tauro! ¡Pish, pish! ¡Pish, pish! Este casi no entiende, pero tengo que hacerlas. ¡Vente! ¡Muy bien! ¡Uy, ay! ¡Soy, Tauyo! ¡Listo! Bueno, el tubo va desde ahí. Así que me voy a ver. Y pues entra en esta. Una caja que yo... Compré algo y la usé porque... Les gusta porque es como un túnel. Y este estaba originalmente en otro lado. Que ahorita les diré. Y pues ellos se meten ahí. Cuando tienen calor se meten a dormir aquí. O juegan aquí y ya. Pues ahora sí pasemos. Esta es la casita. Principalmente esta es la casita. Déjense las muestro. Yo no les compré una jaula porque las jaulas venían muy chiquitas y yo no los quería tener así como que encerrados y con poco espacio. Entonces yo les creé una casa. Y bueno, antes de que les enseñe el interior. Aquí yo tengo colgado pues algunos trajecitos. Que rara vez les pongo en diciembre porque en otros tiempos hace calor. Y no lo aguantan. Y no lo aguantan. Una hamaca que... Pues fue de las primeras que compré. No les gustó. Pues no la uso. Una correa. Hace falta dos correas más. Para sacarlos a pasear a los tres. Nomás los subo acá arriba. Y pues collares. Este paliacate. Pero no les queda muy bien ese paliacate. Los collares sí. Pero no tienen puesto estos porque... Miren, este es de ese. Viene con su número de microchip. Porque Tauro tenía también su placa así. Pero cuando fuimos a Aguas Calientes la dejó en casa de... Pues en mi... Casa de mis suegros, ¿no? Ahí lo perdió. Lo dejó ahí atoradillo. Y pues no lo tenemos. Un cepillo. Ya cuando lo tengan mandamos a hacer otra para gordo. Y ya se los pongo. Sus tijeras para cortarle las uñas. Con este. ¿Viene? Y yo uso este cepillo. Porque así los peina bien. Y está padre. Y... Pues... De sustrato utilizo este. Por el momento. Antes usaba serrín. Pero no era como muy bueno. Les daba alergia y así. Este sustrato o pellet de papel. Y absorbe mucho el olor. Y la humedad ahí se puede reutilizar. Entonces me ha durado. Y este lo compré porque gordo. Yo no quería ser nacerrín y así. Les doy Masuri. Costal grande de... Este es de 11 kilos. 11 punto y algo. Este era de un kilo. El instint. Les doy instint. Ahorita. Utilizaba antes avena ahora Masuri. Luego después utilicé Masuri. Perdón. Y ahora utilizo instint. Pero como les... No les debe uno cambiar tan pronto su alimento de golpe. Porque les hace daño. Este... Se enferman del estómago. Pues se les estoy revolviendo poco a poco hasta que se vayan adaptando. Y eso es lo que estoy haciendo básicamente. Suplementos de hierro. Porque en un tiempo pues gordo. Como venía de otra casa. Venía mal nutrido. Y... Dejó de comer. Tenía diarrea. Y pues le dio anemia. Digamos. Tenía poca anemia. Entonces le doy hierro a los tres. También les doy estos suplementos. Es de... Ácidos grasos. Es de Birbac Megaderm. Y vienen como que en estos sobrecitos. ¿No? Y... Pues estos sobrecitos se los doy. Les ayuda al pelaje. Les brilla bastante. Bastante bonito. Y no se les reseca la piel. Este es uno por semana. Pero... Ahorita como se han tenido alergias. Le estoy dando como que uno a diario. Hasta que mejore. Pues así es. Este biberoncito se lo compramos a 100 recién que lo trajimos. Pues estaba chiquito de tres meses. Pero casi no lo uso. En los tres lo use. Pero casi no. Y pues... Uso este shampoo. El... De hurones. De Marshall. Es de... No Tears Formula. Y uso este porque ahorita se tiene problemas de alergia. Es de Birbac también. Muy buena marca. Es Allermil. Y es un shampoo hidratante para perros y gatos. Casi no se ve por el brillo. Este. Me mordían demasiado los sillones. Así que tuve que comprar esto de las esquinas. Y es pues... Y es pues... Ultra bitter gel. O sea... Pues dice que ultra mordida de gel. Pero... Es para que no muerdan. Tiene un sabor horrible. Horriblísimo. Miren. Me costó cariño. Y pues se lo unto. En las esquinas. Y ya no se lo comen porque le sabe feo. Este pues como zen se la pasaba rasqui rasqui de tanto que se rascó, se lastimó, se hizo heridas. Pues compré este. Es para animalitos. Y es cicatril gel. Y pues contiene aloe vera. Y eso no es dañino para ellos. Incluso los humanos lo podemos usar. Yo lo uso a veces. Y... Se lo coloco. Muy bueno. Pues el desparasitante. El dermi porque pues estaba malito de su pie. La jeringa con la que le doy... Sus suplementos y todo. Este es este... ¿Cómo se dice? Bueno, es un medicamento homeopático. Pero en sí lo que es es este... ¿Cómo se dice? Para que no se deshidraten. Es electrolito pues para mascotas. Su cepillito está un poco sucio. Pero con esto lo cepillo. Siempre que los baño y casi diario los estoy cepillando. Porque ahorita... Bueno, ahorita empieza la muda. Sena está en muda. Y... Pues si no le pica más el cabello y... Y aparte ayuda porque... Pues así le quito el exceso de pelito. Este son... Este es un vitaminas. Bueno, se me cortó el video. Pero bueno, continuamos. Este es Nutri Plus Gel de Birbac también. Es un suplemento energético para perros y gatos que se les puede dar a los durones también. Son vitaminas y minerales. Y generalmente este se usa para animales que están en convalescencia, ¿verdad? Entonces yo se los doy como premios. Se les puede dar como premio para que cuando hacen bien un popó, etc. Pero yo ahorita se los estoy dando porque pues gordito no me quería comer nada. Y esto estimula el apetito. Entonces se los estoy dando. Y... Pues ya. Esto es como que todo de aquí a con este. Aunque es de los trastes, pues con este lo tallo cuando los baño. Porque pues es importante para que no les quede suciedad y todo. Tienen un bebedero. Otro plato. Nada más que ese plato lo tiran. Por eso casi no lo uso. O sea, lo levantan y lo tiran. Los mejores son como estos. Ahorita pues los acabo de lavar. Los mejores son estos. Aquí tenían como un plastiquito. Este plastiquito. Pero se les rompió. Y aún así no lo tiran. No lo volcan. Porque tienden a volcarlo. Aquí tienen dos. Recién compré estas para hacerles un baño en seco. Para no bañarlos tan seguido y no se les reseque su pelo. Más o menos se bañan una vez al mes. Pero depende de turón. Ni hurón zen. Que es un poquito más delicado. Pero pues por sus problemas de dermatitis. Pues estoy tratando de no bañarlo seguido. Pero los demás en un mes. Y con esto lo limpio. O si se llenan de su anito. Pues ya con estas la limpio. Son de bebé. Y como saben. Todo lo que es de bebé. Pues es bastante bueno para los animales. Porque para un bebé cuidan todo eso. Estas. Vitaurón. Son vitaminas para los hurones de marca Ben. Pero ya no las uso tanto. Porque la verdad. Nada más se las doy de premios. Y la verdad no les gustan casi. Ni a Gordón. Ni a. Ni a Tauro. Nomás hacen. Pero en su composición. Tienen maíz. Sorgo. Harina de soya. Girasol. Y. Eso no es bueno para los hurones. Porque son totalmente carnívoros. Esto a la larga les puede provocar insulinoma. O algunas otras enfermedades. Que sufren estos animalitos. Cuando ya están. Más viejitos. Entonces. Se me enfermarían. Por eso no lo. No lo uso ya. Rara vez le doy uno a Zen. Porque le gusta. Y pues ya. Mega Ben. Porque casi no se veía. Porque pues brilla un poco la luz. Pues mis hurones. Mis hurones. Están súper consentidos. Los quiero demasiado. Y por eso. Pues intento cuidarlos. Lo más que se puedan. Pues ya. Pasemos. Bien. Como pueden ver. Está comiendo. Ya tiró sus croquetas. Bien. Ese es el otro platito. Ya se los había lavado. Nomás le faltaban dos. Y por eso está ese. Ahí. Es bien importante. Sobre todo en tiempo de calor. ¿Verdad? Es colocar vasitos con agua. Por toda la casa. Bebedero. Para que tengan agua libre. A total disposición. Ya que se pueden deshidratar. Y. Y ya en tiempo de frío. Puedes dejar nada más este. Pero. Pues si yo. Normalmente dejo. Cambiarla a diario. Es eso. Aquí puse unos juegos. Son sus juguetes. Ahí tienen. Pues la cajita de arena. Bueno. Cajita de sustrato. Y bueno. Las colchitas. Pues no se las muestro. Porque las tengo lavadas. Pero. Aquí están. Yo así la adapté. Miren. En el nivel de acá tengo las cosas. Aquí tengo las tres casitas. Ya está dormido. Ese es. Zen. Es una transportadora. Acá está gordito. Es otra transportadora. Y pues. Aquí falta alguien. Y esta es otra. Normalmente. Pues se duermen juntos. O se cambian. Aquí. Si te fijas. Es de. De frío. Esta colchita de frío. En las noches se meten aquí. En las tardes. Tienen esa colchita. Que no es de frío. Igual. De calor. Tienen aquí. Un túnel. Por donde bajar. Y vamos a dejarlos dormir. Porque tienen que descansar ellos. Como 16 horas. Para estar bien. Miren. Y ya en el último nivel. Está. Otra cajita. Ahí con popocha. De taullo. Porque acaba de bajar. Y. Ahí está. Yo coloqué esa. Como hamaca. Y ese tubo. Y por ahí suben. Y bajan ellos. Pues. Tenía muy gordito. En especial la zen. Porque fue el primero que tuve. El lobo. Tauro. Y el lobo gordo. Estaba muy gordito. Y. Y para que hiciera ejercicio. Pues tenía que bajar. Y sus platos. Acá de comida. Para que pudiera bajar. Hiciera el esfuerzo. Y ya no estaba. Tienen un peso normal. Juegan muchísimo. Y pues esa. En esa mochila. Pongo la ropa sucia. Sus colchitas y eso. Pero pues las tengo. Las recién lavé. Otra colchita. Para taparles. Cuando hace mucha luz. Porque ellos no. Requieren tanta luz. Y. Esa caja. Recién la traje. Por si quieren jugar. Sus juguetes. Más juguetes. Y los que tienen escondidos. Pero. Voy a chan. Ahí tengo esa caja ahorita. Pero la voy a sustituir. Por una de plástico. Y pues en sí. Es todo este. Su cuarto. Es así como tengo yo. Su cuarto. Y aquí en esta botella. Pues diluyo cloro con agua. Y si en caso de que se hagan afuera. Yo le limpio. Su palita. En esta bolsa. Con la que recojo sus heces. O a veces en vez de cloro. Es. Limpiador para pisos. Alguien. Está. Haciendo travesuras. Y tiró. El ejercicio. Bueno. Así es esto. Gracias. Por vernos. Y mira. Miren. Miren. Qué hermoso brazo. Ay. Qué hermoso brazo. Qué hermoso brazo. Sí, 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 sí. Qué hermoso brazo. Y bueno. En fin. Así es como está. Dejémoslos dormir. Hasta luego. Espero que les guste. Y le den like. ¿Por qué? Son un amor mis cebrones. Hasta luego.